Ya cansado de buscar Entre rostros sin calor Una voz que me recuerde Que aún existe el amor Pues tan solo hay que esperar Solo un tiempo y nada más El corazón no marchita Cuando necesita amar ¿Qué puedo pedir? Tan solo tu amor El libro de mi vida Necesita del calor Que puedo pedir Tan solo tu amor El libro de mi vida Necesita de calor Hoy es todo realidad Porque el juego terminó Vamos juntos de la mano Llenos de felicidad Pero rostros con calor Hay palabras de amistad Hoy es todo diferente Al fin he aprendido a amar ¿Qué puedo pedir? Tan solo tu amor El libro de mi vida Necesita del calor Necesita del calor Necesita del calor Tan solo tu amor El libro de mi vida El libro de mi vida Necesita del calor 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 Necesita del calor